Bueno amigos, bienvenidos otra vez acá al canal de las aventuras de Jeremia Martínez les habla aquí su amigo Jeremia Martínez miren amigos y acá en este precioso lugar donde vamos a estar pescando el día de ahora acá es un pequeño lago, pues un estanque pues, aquí hay truchas, rainbow trout hay German browns y hay bagres también amigos miren que bonito se ven las montañas ahí amigos, todo bien hermoso y acá vamos a estar pescando el día de ahora, vamos a ver que agarramos amigos a ver si agarramos algo miren amigos, otra utilizando lo que es una caña pequeña 5 pies en esta oportunidad voy a usar dos anzuelos, miren amigos con power bait, este es de ajo blanco de maíz y un plomo como un pie de distancia y más abajo otro otro un suelo amigos también con power bait amigos de ajo también solo que de diferente color a ver que agarramos amigos los anzuelos y de ajo todo viene a caer aplastado Bueno pues amigos Y creo que aquí tenemos uno ya Si es que no se me ha ido Aquí viene Tengo dos amigos, uno en cada línea A ver Está bonita ya Esperen amigos Y esto es por lo que Por lo que yo pesco amigos A mi me A mi me encanta mucho la pesca amigos Se me enredaron las líneas Pero eso pues Eso es lo de menos amigos Quiero sacarle el anzuelo Sin lastimarla Espérate, espérate, espérate Dejales No pues Me la voy a tener que llevar amigos Porque Esta creo que se va a morir A ver A poner en el agua Y si Se ve que va a vivir Pues entonces Lo vamos a dejar ir amigos Vamos a ver Si, tiene mucha fuerza Si, esa va a vivir Vamos a cerrarme en línea Aquí hicimos un enredo ahí tremendo Aquí tenemos otro Ya A ver si lo podemos sacar Está un poquito Grandecito Si se alcanzan a ver allá Bueno No es ni modo la cámara Está haciendo viento Y no creo que se va a caer Aquí como brinco Miren amigos Y aquí está Esta hermosa trucha Miren amigos Este Este no es un agonismo Creo que es común Es una Miren amigos Dientes bien afilados Que tiende Miren amigos Aquí Ah se me cayó Espérate Espérate Que te voy a echar al agua Mi amiguita Miren amigos Esta hermosa trucha Amigos Se la Dedico a mi hermana Blanca Luz Martínez En El Salvador Ya que estoy texteando Con ella ahorita A vez que Ella me manda un mensaje Pues pican los pescados Yo pienso que Ella es la de la suerte Hermanita Te lo dedico a ti Si Eso que yo quedé afuera Que seguraba como que Ya se iba a morir Pero no Se fue nadando Ya llevamos dos amigos Bueno amigos de Youtube Gracias por ver mis videos Gracias por darme like También gracias a los amigos De Facebook Pues si que me siguen Pues en Facebook Que siguen a las aventuras De proteger a las mías Eso es todo por hoy amigos Ya que está haciendo mucho viento Amigos Ya me voy para la casa Y también pues Están recomendando a las autoridades Quedarse en casa Pues Entonces no quiero Trar mucho tiempo afuera amigos Gracias amigos Gracias por darme like Por seguirme en mi canal Por suscribirse Y por compartir mis videos Muchas gracias amigos Y hasta la próxima amigos Y esta pues fue una pesca urbana amigos Acá en la ciudad amigos Muchas gracias amigos Que Dios los bendiga Y que Cuídense mucho Los quiero mucho amigos Y cuidado ahí con el virus Cuidado con el Co-19 amigos Co-19 amigos